Bien, vamos con la segunda pregunta del examen de la primera evaluación. Bien, en la segunda pregunta había que expresar el número menos 1,0101 por 2 elevado a menos 23 en el formato IEEE 754 de precisión simple. Bien, lo primero que hay que decir es que el formato de precisión simple consta de tres partes, por decirlo así. Una de un bit en la que se indica el signo, aquí fijaros que el signo es negativo, por lo tanto ese bit va a contener un 1. Después hay una zona de 8 bits que representa el exponente, es decir, estos son 8 bits, y el exponente lo representa en el formato exceso de M127. En el caso de tener el formato IEEE 754 de precisión simple, siempre es el exceso de M127. Si queréis ver por qué aparece este 127, las operaciones que tenéis que hacer es 2 elevado al número de bits, que en este caso son 8, menos 1, menos 1. Esto daría 2 elevado a 7, que son 128, menos 1, y eso da 127. Bien, y después tenemos otra zona más grande, en la que gastamos 23 bits, si sumáis 1 más 23 da 24, más 8 salen 32, que son los 32 bits del formato de precisión simple, en el que se representa la mantisa. Bien, pues vamos a empezar por el exponente, entonces hay que coger el número menos 23, que es un número negativo, fijaros que el exponente tiene también un número negativo, y hay que representarlo en exceso de M127. La operación que hay que realizar es sumarle el exceso, tendríamos 127 menos 23, es decir, esto sería lo mismo que coger el 127 y quitarle 23, y tendríamos 4, 0 y 1, 104. Hay que representar el 104 en binario, en 8 bits. Bien, pues ponemos las 4 posiciones, y ponemos los pesos, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y ahora vamos a ir poniendo los bits que tenemos que coger, el 128 no hay que cogerlo, porque se pasa, el 64, sí, por lo tanto ponemos un 1, y cogemos el 104 y le quitamos 64. Aquí tenemos 0, aquí nos da 40, por lo tanto el 32 también tenemos que cogerlo, le quitamos 32 y nos queda 8. Por lo tanto el 16 no lo cojo, el 8 sí, y el 4, el 2 y el 1 no. Y ese dato que hemos calculado en la parte de arriba lo ponemos exactamente aquí en la zona del exponente. Bien, ya solamente nos queda expresar la mantisa, pero la mantisa normalizada es muy sencilla, porque hay que poner estos bits y completar hasta 23 posiciones con ceros. La mantisa, el número entero siempre va a ser 1, por lo tanto ese se desprecia, y hay que colocar 0, 1, 0, 1, ahí tendríamos 4, y ahora hay que poner ceros hasta completar 23 posiciones. Si hay 4 aquí, pues tendríamos que poner exactamente 19 ceros. Bien, y con eso estaría resuelta la segunda pregunta. Os espero en la siguiente. Hasta luego.